Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder a la justicia, por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los virales y el fiscal Morgentau, por su departamento de París, por el dólar Morgentau, por la fundación Rayo, por el caso Lavejato y las coimas del tren eléctrico, por los crímenes, por la masacre de los penales, el comando Rodríguez Franco, la defensa a las comunidades nativas y el vaguazo llamando a los ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle el 28 de julio, usted no podrá volver a fugarse del país. Un pueblo que sabe, no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie, no lo engaña a nadie, no lo engaña a nadie. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad, usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la república al sector educación. Por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes. Un pueblo que sabe, no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa. Tú no has cambiado pelona, eres la misma. Nadie, no lo engaña a nadie. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? ¿Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA? Con Víctor Polay a la cabeza, cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Un pueblo que sabe, no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie, no lo engaña a nadie. No lo engaña a nadie, 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 no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo.